Bien señores, bienvenidos a este subprograma Zona Restringida y el día de hoy tenemos un tema que está bien picante, se ha comentado mucho en las redes sociales e incluso no se ha dado como como un ultimátum que uno puede decir ya esto es, eso es lo que hay que hacer. Pero por el momento estamos hablando del tema entre Luibni Corporam y el Dr. Nastra. Terrible. Que Dr. Nastra pues ha sido atacado de manera indirecta, bueno se puede decir indirecta porque como que no se ha dado a entender que sí que es para él directamente pero ya se entiende, el que no entiende porque no tiene esto. Entonces sucedía, acontece que hace un tiempo, hace días vimos una publicación donde un comentario de Luibni Corporam se destaca y hace énfasis en el segundero, o sea que por mucho más que haga será segundero, entonces sabemos que al Dr. Nastra lo han atacado mucho por ser básicamente el segundero de Foque. Entonces vamos primero a ver la publicación, el mensaje, el mensaje, el comentario que hizo Luibni Corporam por el cual se entiende que ese mensaje o ese comentario fue directo para el Dr. Nastra. Adelante, Yonegri. Dice así, hay gente que nació para ser segundero, pasan los años y hacen bien su papel, pero siguen siendo segunderos. ¿Qué te parece? Entonces eso lo hizo él, dándole un ramplimazo al doctor, entonces después de eso sale a colación una publicación de Santiago Matías que también fue defendiendo la posición del doctor, porque aquí él hace énfasis en que básicamente el doctor ha sido un colaborador, no un segundero. Entonces vamos a leer eso, dale, Yonegri. Dice así, más de ocho años trabajando con este fajador que tiene el corazón más limpio que conozco en un ser humano. Taguea el Dr. Nastra. Vicente, Vicente, no envidia. Si hoy ustedes tienen views en YouTube y comen de esa plataforma, fue por nosotros. Ahora, si es un Kepchu hacer views, ya cuando el camino está hecho por cada uno de los fundadores de Alofoque Radio Show, Esto lo hizo él también defendiendo lo que es la posición del Dr. Nastra. Entonces, la gota que derramó el vaso es que luego de que se comente y se dice todo esto, el doctor sale mandando puya. Vamos a aclarar algunas cosas. Luis Nicorporam es cristiano, señores. Esto hay que destacarlo para que se entienda lo que luego dice el Dr. Nastra. Entonces, en un video hecho por el Dr. Nastra, él dice que no cree en religiones por la posición y por muchos que se hacen pasar por religiosos, siendo más falso que cualquiera que no visite la iglesia. Pero vamos a escuchar lo que él dice y entre otras cosas que él, otros comentarios que él hizo, que se entienden que es mandándole también su rafagazo a Luis Nicorporam. Antes de que escuchemos lo que dijo el Dr. Nastra, lo vamos a escuchar para respetar los derechos de autor, invitarle a todo el que nos está escuchando que deje su comentario. ¿Qué opina sobre esto? O sea, cree bien esto al movimiento, ver este enfrentamiento entre el Dr. Nastra y Luis Nicorporam. Deje su comentario ahí debajo. Ahora sí, dale play a eso y vamos a escuchar. A ver, ¿qué fue lo que dijo el Dr.? Un locutor de Radio Urbana Luis Nicorporam. ¡Uf! Un tweet, medio segundero, y por venir, mira, loco, tú no me das, no me gusta. Yo no entiendo eso, es que hablando por la gracia como asustente. Pero falso que tú eres, egocéntrico, prepotente, arrogante, a pesar de que es un siervo de Dios. No le quede mal a Dios, le está quedando mal a Dios. Y te digo lo mismo que le dije en Twitter. Por la gente como tú, yo no creo en religiones. Porque hay mucha gente con tu envidiosos, falsos, mentirosos, habladores. Landones que están viendo a la iglesia, loco, y quieren venderle a unówgsicions. ¡Avanza, avanza, santo, santo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! No te lo siento. Vamos a recorrer. Que salen y suelta a los banderos. Vienen con su partita, enviden su partita de mi sumarctonio, para donde uno. Para allá sería gente a construir su religión. ¡Oh, my God! oye, aquí estoy escuchando ahora, aquí estoy escuchando, donde Luibni defiende su posición y dice por qué le manda su rafagazo al doctor, pero antes de hay otro video, lo estoy buscando otro video del doctor, donde otro corte del video del doctor, donde él dice que, como que Luibni no le da nota, que Luibni no es una figura de peso, que no es un tema que no es una persona para el cual él sentarse a hablarle, porque según dice el doctor, él cuando le toca le dedica un live a las personas en Instagram y ahí, según él dice a todo el que yo le he dedicado un live, lo de barato no lo encuentro el video, qué problema este pero, eso es lo que él dice o sea, como que Luibni no es una figura de peso, para él dedicarle su tiempo pero, ahora sí vamos a escuchar lo encontraste no, vamos a escuchar el de Luibni Corporam donde Luibni déjame ver, yo creo que este es el del doctor vamos a ver de hecho, he grabado como dos veces loco, tú no me das nota o sea, tú no das nota tú era un tiempo como sin como sin sazón tú no tú no das nota tú no sabes lo sabes todo el mundo y todo el mundo todo y de todo eso di que di que no porque fulano dijo algo y él se paralizó el país porque fulano dijo esto nunca ha pasado tú no me das nota y por eso porque el que me conoce me sigue y sabe las situaciones que yo he tenido los pleitos que yo he tenido sabe como yo me pongo en alta y hago un live que no es de que es planeado y que no un live te dedico a tu live tal que yo le he dedicado a su live lo he degranado tú no me das nota bro por lo falso que tú eres loco y es obvio que lo que yo dije de ti en tu vida él fue para que tú lo supieras para que tú sepa lo que yo pienso de ti porque yo no soy yo no ando en eso yo digo lo que es yo no ando en eso y que hablando por atrás como a su pe de lo falso que tú eres egocéntrico prepotente arrogante a pesar de decir que eres un siervo de Dios tipo que está en la iglesia a mí me sale ser todo eso porque yo no soy un tipo que va todo domingo a la iglesia yo no voy como usted que siempre va a la iglesia usted tiene que tener un comportamiento de un hijo de Dios aunque todos somos hijos de Dios pero usted está más cerca que yo no le quede mal a Dios que le está quedando mal a Dios ok eso es lo que él dijo y ya luego de eso sigue lo que lo que vimos lo que estuvimos escuchando aquí pero vamos a ver por qué es que se da esto y este fue un video de en una ocasión Luini estuvo en el mañanero entonces aquí fue donde él eh dijo lo que tiene que ver o qué es lo que pasa vamos a escuchar con el doctor tú sabes yo soy un tipo muy tranquilo pero yo había visto que la afina mucho donde ponen cosas mías y me dio esa tarde para ponerle un tweet que yo sé que la gente se lo iba a pegar entonces le di un cariñito ahí pero él sabe que tiene mis respetos pero ¿qué es lo que regularmente el doctor dice de ti? no donde ponen post que afiran conmigo él le hace como la segunda voz imagínate cuando dice ah él dice hace la segunda entonces yo me había siempre quedado callado no sé si es que de su empresa han bajado una línea y él se la ha tomado y no creo que sea mentira pero de lo bueno pero no que mate feo había que darle su cariñita él sabe que fue de cariño no fue tan sí, sí, sí el secundero decirle secundero a una gente pero lo que me extraña es que yo no puse su nombre y la gente se lo pegó a él claro pero Luis eso mismo iba a decir yo el que es obvio o sea el que si él hace una publicación y se sabe que hay como como esa quiñita o esa esa tiradera que no se ha dado a conocer pero ya eso se había visto antes no, no, no porque es que el doctor sí afina el doctor sí suele afinar pero el doctor tiene un problema el doctor tiene un problema es que el doctor le gusta montar pilas pero no coge él monta pero cuando él le monta se quilla bueno él hace comentarios pero cuando comentan sobre él se quilla y algo también que yo me he fijado que o sea la gente tiene razón en decirle secundero que todo lo que dice él sigue le sigue la cola atrás pero mira hay algo Luibni dijo algo importante que le dejó caer su pila pero que goza de su respeto o sea a pesar de todo Luibni lo respeta porque se entiende también que el doctor Nastra tiene una trayectoria que eso eso no lo borra nadie eso está ahí pero eso no indica su comportamiento y eso tampoco justifica que él tenga ciertas actitudes con vamos a decir colegas comunicadores del género urbano pero yo lo que quiero ahora es que todo el que nos escucha cuando este video esté disponible en youtube y que nos está viendo ahora mismo deje su comentario ahí debajo ya tú sabes que usted cree está bien que Luibni le dejara caer este ramplimazo que el que vimos fue twitter lo que leyó ¿usted cree que el doctor Nastra es un segundero? si cree que es un segundero déjelo ahí debajo esto si ellos quieren pueden hacer como dice Cristian ven vamos a vernos aquí ven no Luibni es un siervo de Dios no creo que él entre en esa bueno señores esto es Zona Resringida seguimos ¡Adiós!